¿Qué tal chicos? Yo soy Axel y el día de hoy les haré camarita desde una impresionante ciudad. Bienvenidos todos, el día de hoy estamos en Zamora Chinchipe. Y aquí, de la mano con Dios, parto hacia una aventura espectacular. Zamora Chinchipe es una de las ciudades más hermosas y por supuesto de nuestro Ecuador, tiene una mezcla de cultura. A más de eso, sus sabores son impresionantes en lo que es gastronomía. Y algo que llama mucho la atención y de verdad, de todo corazón, estamos muy agradecidos, es cómo nos han tratado. La gente es muy culta, educada. Buenos días, así tal como ven a la dama por allí. Y la hemos pasado de una manera súper bonita. A más de eso, quiero comentar de que el clima es un clima súper rico. ¿Cómo lo trató a usted el clima? A ver. Bonito, ¿cierto? Bonito. Me enfoco por aquí, a ver, converse conmigo un ratito. Venga, yo le hago camarita para que me dé un testimonio y me crean. ¿Cómo lo trató? Muy bonito, o sea, la comida estuvo demasiado rica. Tiene una comida como una parte costeña. Exacto, una mezcla de sabores, lo que yo decía. Y el hotel, ¿cómo lo disfrutó? El hotel muy bien. Sí, descansó bien. Aunque descansamos solo una noche. Poquitas horas. Sí, porque estuvo bastante fuerte la llegada. La llegada. Lo que les quería comentar, chicos, para llegar a Zamora, uno tiene que tomar un tramo súper larguito. Porque viajar desde la costa a la sierra y, por supuesto, un poco más, esto está como entre oriente y serranía. De verdad, son bastantes horas de viaje. Pero algo que me admiro muchísimo, me encantaría que la ciudad en la que yo vivo, mi Pedernales, tome como ejemplo esta especie de parque, esta cultura tan bonita. De verdad que reitero una vez más, miren esas montañas hermosas. Zamora está como en una olla. Olla se dice cuando alrededor de la ciudad hay muchos montes, hay muchas cordilleras y la ciudad siempre queda abajo. Entonces, es muy, 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 un clima súper rico. Mire la gente acá, por el lado de acá, si se coloca usted, en ese edificio está uno de nuestros indígenas allí pintado. Y mire cómo se ve la mezcla con esos cerros tan lindos. Desde aquí les estamos haciendo camarita y vamos a conocer otros lugares más de Zamora, Chinchipe. ¿Qué tal chicos? Yo soy Axel y en este momento estoy haciendo camarita desde el parque Bumbuscaro. Estoy en el puente Santa Elena, un puente con una estructura súper fuerte. Pero es que cuando pasan los carros, ¿qué sintieron? Como un movimiento. Un movimiento. ¿Qué sintió cuando pasan los carros? No, 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 no. No, no, no. Pero es que es algo que es como algo. Y bueno, seguimos aquí reportándoles este hermoso paisaje. Miren, el parque Bumbuscaro tiene el puente Santa Elena, como les decían. Y al parecer, este de aquí abajo ha sido el antiguo mirador. Miren lo que está construido. Con una roca. En una roca, en una base de piedra. Sí, muy, muy lindo. Y bueno. Mire, mire, mire. Ahí se va a sentir. La adrenalina. Y miren, el avistamiento es súper, súper lindo. La gente por allá se baña. Sí podemos pasar. Pasemos que los dos. Miren, ahí. Sí. Miren. Miren dónde se viene a bañar. Qué rica esa laguna tan linda que se forma aquí. Miren, la fluente del río va para allá. Y otro río viene aquí y se hace la posita. Este río viene muy fuerte del lado de la radio. Si ustedes ven, si ustedes ven, por ahí está la gente que se quiere tomar las fotos con mi amiguita. Si ustedes ven, chicos, por aquí hay una vereda súper larga. Y la gente, todo este es el parque Bumbuscaro, donde se vienen a recrear, a pasarla en familia. Y a bañarse en un ambiente súper bonito. Es más, les mostraré un lugar más para complementar todo lo hermoso que tiene Zamora Chinchipe. Y ahora estoy haciendo camarita en el parque Lineal. Miren esta palabra tan linda como dice, cómo te quiero mi Zamora. Donde está todo lo bonito de Zamora. ¿Usted también? No, yo soy muy bonita. ¿Usted no creía? ¡Usted es muy bonita! ¡Mira, tú eres muy bonita! Y me dice, pero yo no creía que usted también iba a quedarse aquí pegada. Es muy bonita. ¿Usted está trayendo el turismo? No, no. Siga entonces, mientras yo hago camarita. Y bonita, saluda a la gente. ¡Bonita! Y bueno, miren. En las noches se ilumina esta palabra tan bonita. Se ilumina esta palabra tan bonita. Y aquí hay una pileta. Pero algo que está súper, súper bonito es la infraestructura y la colocación de cómo Zamora. De cómo Zamora tiene unos edificios tan bonitos. Su cultura, su gente. Y lo hermoso que la adorna. Que en este caso, miren, el río de Zamora es una afluente muy importante y es súper lindo. ¿Quién quiere visitar Zamora? ¿Quién se viene a enamorar aquí? Porque incluso hasta la palabra dice Zamora. Usted le quita la Z y sigue la palabra amor. Imagínese. De la A hasta la Z, la palabra amor. Aquí en Zamora. ¿Le gustó Zamora? Sí, muy lindo. ¿Va a volver? Sí. Algo que me llama la atención, súper bonito, son estos cabañales, miren. De caña guadúa aquí en Zamora. Y bueno, yo encantado me despido y por supuesto agradezco el cariño de cada uno de ustedes que se hace presente en nuestros viajes. Tim Aventura, Axel Camarita, Mayito Arcentales, Mayito y Leito y Mayito son las páginas que nosotros utilizamos para llevarles. Sí, Mayito ya no, tú allá y ahora estoy aquí. Usted anda por todos lados. Me despido y como les reitero, aquí hay mucho amor. Quitando la Z y la A que da la palabra amor. Igual, de la A a la Z mucho amor aquí en Zamora, Chinchipe, desde la Sierra Ecuatoriana para el mundo.